El objeto fundamental de crear el abono turístico es facilitar la utilización de los transportes colectivos de la Comunidad de Madrid a todas aquellas personas que nos visitan, que como todo el mundo conoce, pues es un número muy importante. Existen diversas modalidades, tanto en cuanto a duración en tiempo y a su vez subdivididos geográficamente en dos grandes grupos. Su utilización ha subido mucho en este último año. En el primer semestre el incremento ha sobrepasado el 17% porque estamos intentando por todos los medios promocionar su utilización, no solo para las personas que vienen de forma individual, sino también para grupos y colectivos. El tema de congresos es un tema que ya llevamos varios años con ello y lo tenemos muy avanzado y hay meses en los cuales se venden más de 6.000 títulos para congresos. Y ahora estamos intentando con las grandes tour operadores y las empresas de aviación, sobre todo las de bajo coste, pues que el usuario venga ya cuando llega a Barajas con el título de abono transporte del que haya decidido según los días que vaya a estar aquí. En algún otro evento muy singular, como fue el tema de la Champions League, los dos equipos finalistas vinieron con sus billetes y con su entrada y, por supuesto, el más importante de todos los eventos que hemos hecho fue con la JMJ, que también se distribuyeron un número ingente de abonos turísticos a todos los peregrinos. Los animo a que se utilice porque es muy importante el atraer y facilitar a las personas que vienen, que a lo mejor tienen 4 o 5 horas para hacer un transbordo a otro avión y ni siquiera pernoctan en Madrid, pues que aprovechen ese tiempo y conozcan nuestra ciudad.